Ok, Néstor, cuéntanos qué es lo que está sucediendo esta mañana con 7 personas, al menos fallecidas, aparentemente por consumo de licor adulterado. La sección de inspecciones oculares y recolección de indicios del Departamento de Investigaciones Criminales desde horas de la madrugada viene realizando la investigación de varios casos relacionados con aparente licor adulterado. Entonces se están realizando levantamientos, en este momento tenemos 7 levantamientos de cadáveres, de los cuales 3 se realizaron en el Hospital México, 1 en la madrugada y 2 recientemente se están realizando en el Hospital México. Posteriormente también tenemos en horas de la madrugada un levantamiento en una cuartería del sector de la Carpio, concretamente entre la tercera y la cuarta parada del sector de la Carpio, donde se están haciendo levantamientos de personas entre 25 a 40 años aproximadamente. Llevamos en este momento 6 masculinos, 6 hombres y una mujer de 30 años. Todos los hombres son de nacionalidad nicaragüense, mientras que la mujer es costarricense. Pedimos a la población evitar ingerir licor adquirido en esas zonas de la tercera y cuarta parada del Acarpio, dado que el elemento en común, el factor en común que tienen todos estos fallecimientos, es la posible ingesta de licor adulterado adquirido en esa zona. Entonces es un riesgo para la salud y prevenimos a la población de ese sector que eviten el consumo de alcohol adquirido en esa zona. Don Ernesto, tenemos el dato de cuándo fue que enfermaron estas personas, o sea, enfermaron y repentinamente murieron luego de la ingesta. Tenemos reportes de diferentes horas, eventualmente, va a depender del momento en que hayan ingerido estas sustancias, de aproximadamente desde el antier, desde antier estamos hablando de posiblemente domingo, lunes y todavía hoy en la madrugada. De hecho, tenemos también reportes de compañeros de Cruz Roja, en el cual están siendo trasladados otras personas que presentan síntomas relacionados con la posible ingesta de este tipo de licor adulterado, en la cual pierden el conocimiento, comienzan a desvariar, tienen cegueras temporales, no pueden observar bien, tienen desmayos, desvanecimientos, entonces, tener cuidado con este tipo de síntomas y ser atendidos lo antes posible para evitar más fallecimientos relacionados con estas sustancias. Nos preguntaban que si estábamos haciendo allanamientos, pero lo que se están haciendo son algunas pericias justamente de investigación, ¿verdad? En este momento lo que se está tratando es un trabajo conjunto entre las secciones de inspecciones oculares, la sección de homicidios, la sección de delitos varios, en conjunto con el Ministerio de Salud y otras entidades de fuerza pública para realizar un muestreo en la zona para determinar de dónde podrían venir estas sustancias, tratando o llevando la vertiente de que es el licor el que está causando este tipo de situación.